antes de comenzar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal es por bolivia y activa la campanita para no perderte de los momentos históricos de nuestro fútbol boliviano 27 de diciembre de 2020 estadio gilberto parada en montero se disputaba el encuentro entre los azucareros de guavirá versus diez tronquets en un compromiso dramático de inicio a fin diez tronquets salió con la idea fija de abrir el marcador desde el inicio del cotejo en los dos minutos la visita tuvo la mejor opción tras un tiro libre servido de vaca y blackburn de cabeza remató pero el portero zahid mustapá despejó el esférico intentaba responder el cuadro local pero no tendría efectividad en la definición tres minutos más tarde el jugador jason chura hizo una corrida con el control balón venciendo a los defensores para disparar con pierna izquierda que saldría desviado fuera del arco de vaca ya en el 19 el jugador de los atigrados raúl castro sacó un remate de media distancia donde el guardameta zahid mustapá yo rebote el cual recogió willy barbosa y metió un pase al delantero panameño rulando blackburn que empujó el balón al esférico para abrir el marcador y hacer justicia en el norte cruceño con algunos sobresaltos sobre el final diez tronquets se iba al descanso con una ventaja justificada ya con la desventaja consolidada para los azucareros adelantaron las líneas para poder emparejar el marcador algo que durante el primer tiempo no pudieron conseguir por la poca efectividad de los propios jugadores un tiro de esquina de ramiro vaca que fue empalpado por el jugador fernando martelli a los 62 anotando el segundo tanto para los arnegros diez tronquets estaba logrando su objetivo llevarse los puntos y amargarle la tarde al cuadro azucarero los goles de rolando blackburn fernando martelli parecían sepultar los aspiraciones del local que tuvo la capacidad de saber levantarse en el momento oportuno y salir airoso del combate con el 2 a 0 en contra se pensó que guavira se venía abajo y el encuentro se teñiría de amarillo y negro el rojo puso todo el corazón para desnivelar el marcador y pudo lograrlo al minuto 74 tras un pase de larga distancia donde alejandro quintana controló eficientemente el esférico para luego sacar un remate de media distancia el cual venció a un descolocado portero daniel vaca quintana reactivo el juego azucarero para diez tronquets fue un fuerte tirón de oreja pero cuando se prestaba a retomar el juego que lo estaba llevando al triunfo de visitante apareció otra vez quintana que se cargó a su equipo al hombro para darle el empate al cuadro local fue a los 76 luego de recibir un centro de everle años ya con el marcador igualado los atigraros buscaron la victoria desordenadamente y eso dio la posibilidad para que los dueños de casa pudieran evaluar las jugadas con el venezolano perozo junto a quitana y hurtado ya en los descuentos en el minuto 94 se dio la gran conquista de quique hurtado el capitán del equipo norteño que recibió el balón cerca del área y con daniel vaca adelantado con un notable recurso técnico el volante azucarero definió por encima de golero atigrado que nada pudo hacer en una conquista de colección el equipo de andrada nunca se dio por vencido y pese a estar perdiendo por dos goles mantuvo la intensidad propuesta desde el primer tiempo al final un error del rival significó los tres valiosos puntos el alma corazón y vida fue lo que dejaron en la cancha los jugadores del club avirá al remontar un resultado adverso de ir perdiendo el partido contra diez tronquets que pasaron a ganar por tres goles a dos con un doblete de alejandro quitana y luis hurtado que también puso su sello personal en el juego desatando a sus seguidores la euforia casi al borde de la locura el compromiso tuvo un final de infarto pues en muy pocas oportunidades un equipo pasa a remontar un marcador con dos goles arriba pero guavirá lo hizo posible muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo nuevamente no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de estos momentos históricos de nuestro fútbol boliviano hasta la próxima